Ya llevamos nueve días de huelga y estamos igual que al principio, no hemos conseguido nada, la empresa no quiere ceder en nada. Sé realmente qué va a pasar, estamos esperando ahora el 8, tenemos negociación nuevamente, a ver si nos ofrecen algo. O sea, somos nueve los que estamos en la huelga, los otros chicos no alcanzaron a sindicalizarse, pero igual están con nosotros, pero no hemos sabido nada más importante, más que lo que pasó ayer, que se pudieron confirmar que tuvimos reemplazos, tres reemplazos tuvimos, que somos las cajeras en realidad, que somos las cajeras con las que la tienda realmente funciona, porque si en la tienda no hay cajeras no se puede abrir, porque los otros chicos son vendedores multifuncionales, pero teníamos entendido que ayer a la una la tienda debería haber estado con las rejas abajo y debería haber estado cerrada, pero sigue funcionando, estamos a la espera de que la inspección nos vaya a hacer una supervisión, como para supervisar que las jefaturas salieron, porque son ellas tres las que nos reemplazaron, pero hasta ahora no pasa nada. O sea, nada, no quieren ceder porque realmente lo que dicen es que no hay plata para los trabajadores. Condiciones, o sea, mejorar las condiciones laborales, un 15% en el aumento de sueldo, mejores comisiones para los cajeros, para los vendedores, créditos, no sé, aguinaldo para las fiestas de fin de año, para el 18 de septiembre, o sea, yo creo que no estamos pidiendo nada del otro mundo tampoco. La colación. Porque la colación, te vuelvo a repetir, que es un chiste, 600 pesos mensual, o sea, es la nada misma, ¿quién come con 600 pesos ahora? Y ni siquiera alcanza para un día, ni para un desayuno, para nada. Y eso más que nada, no estamos pidiendo nada que no esté al alcance de ellos, en realidad estamos pidiendo algo justo porque en realidad somos una de las tiendas más mal pagadas del retail y las que más trabajamos en realidad, porque hacemos de todo.